Los establecimientos con el giro de gimnasios podrán comenzar a partir de este fin de semana su reactivación atendiendo algunos lineamientos y protocolos sanitarios para disminuir el riesgo de contagios. Referente a ello, el director de Salud Pública Municipal, César Osvaldo Cardoza, exhortó tanto a los propietarios y personal laboral de estos negocios como a sus usuarios atender las medidas preventivas al considerar que estos espacios representan más riesgo por la contingencia sanitaria. Bueno, pues se está permitiendo reactivarse los gimnasios. Aquí sí es importante decirle a la gente que deben de cuidarse ellos mismos. Los gimnasios tienen la obligación de estar sanitizando, desinfectando sus equipos, de mantener una afluencia máxima de un 30%, pero lo más importante que puede hacer la ciudadanía que acude a este tipo de espacios es mantener su cubrebocas, mantener una sana distancia y ellos mismos llevar sus toallitas desinfectantes y por lo que les digo, cuidarse cada uno de nosotros. La responsabilidad de cuidarnos está en nosotros para poder cuidar a los demás. Informó para Tiempo y Espacio, camarógrafo Osvaldo Durán, reportera Isaura Retana.